Últimos cartuchos. El archivo. Mayo 2018. Temporada 2. Malena es feminista. Como ninguna. Malena quiere a bimbo. Bimbo Godoy. Hay que seguirla. Es un tango que le estoy haciendo a Malena. Es un tango para Malena Pichot. Bien, perfecto. Siendo las 3 y 36, el upgrade que te propongo. Update. Upgrade. Uy, dale, voy, voy. No me cagué el día, voy. Es que sea todo muy buena onda. O sea, puede ser de diente, pero puede ser excesivamente condescendiente. Dale. Como excesivamente buena onda. ¡Re! Re Contra Beautiful Day. ¿Te acuerdas esa idea que tuviste y te olvidaste? Sí, la tuviste vos y era los jueves. Me gustaría que si nuestra vecina Ángela nos está escuchando, me manda un WhatsApp. ¿La original culo? Sí. Bien, perfecto. Vamos a llamar a... La original culo. Vamos a llamar a... De los creadores de la culo. Testigos de Ibope. Una sesión en la cual... Continúa el 4 de junio. Sí, tratamos de convencer a que nos escuchen los oyentes, pero antes nos divertimos un poquito. Hoy, ¿cuál es el rubro, Lucas? Hoy, el rubro es organizadores de eventos. Uy, bueno, entonces sí. Malena es feminista. Como ninguna Malena quiere a bimbo. Suena, suena, suena. Bimbo Godoy. Hola y buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Te hago una consulta? Sí. Estoy tratando de organizar una fiesta sorpresa. Sí. A ver, ¿te puedo hablar informalmente? Sí, por supuesto. ¿Cómo es tu nombre? Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Es una fiesta sorpresa para mí. ¿Es una sorpresa para vos? Sí, pero no se va a entender que la organice yo. Lo que pasa es que olí que me estaban organizando algo con cosas que no sé si me iban a gustar y dije, ya fue, la organizo yo. Le digo a otro amigo que le diga a los demás qué sorpresa y yo me hago el surprise. Ah, ya fue. Me parece bien. Yo tengo cada una también. Me parece bien. Si me van a hacer algo sorpresa, que sea mi manera. Of course. Bueno, Miguel, contame entonces. Bueno, la idea es, primero, te chusmeo por arriba, después nos juntamos y, o como digas, salón. Sí, nosotros somos un salón. Perfecto. ¿Dónde queda? ¿Dónde quedaba? Estamos en Costa Rica y Bonplan. Ah, perfecto. ¿Capacidad? Hasta 130 invitados. Perfecto. A ver, dejáme de pensar. Tiene que tuve un riqui y Alberto Marcela. ¿Cumpleaños de cuánto? No, no, no es un cumpleaños. Sí, pero ¿de cuántos años? No, no, es que no es un cumple. Ah, ¿no es un cumple? No, 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 es una fiesta mía. Me acabo de recibir... ¿Terminé la secundaria? Sí. Tengo 42. Me quedaba historia. Preparé el primer plan quinquenal y la rompí, Felipe Piña. Gracias por todo. ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo se quedó? Ay, sí, pum, pum, perón, perón, tiki, Isabelita. Diez, chao, nos vimos en Euro Disney. Dame el título. Bueno, y ahora, ¿sabés qué, no? Me siento, pero olvídate. El hombre santillano soy. Bueno, la cosa es que entro yo. Me gustaría que, bueno, es todo temática historia. Bien. Me gustaría tocar algunos temas como la campaña del desierto de Julio Argentino Roca. En esa época había mucho fraude electoral. Todo se pasaba de uno al otro el poder. No había, por supuesto, democracia. Después me gustaría la Luisa Espeña. Cuando las mujeres empezaron a votar. Bien. Jornadas de 8 horas, el general. Bien. Y después ya, bueno, vamos a pasar por Arturo Ilia. Bueno, tampoco me quiero ir tan atrás, ¿viste? Si no, no me quiero ir tampoco hasta a Cornelio Saavedra. Bien. Me parece perfecto. ¿Bandas? ¿Cómo? ¿Bandas? ¿Sonido en vivo? Sí, se puede pasar shows en vivo con una duración de 40 minutos, una hora como máximo. ¿Y hasta qué hora? Antes de las 12 del medianoche. ¿Y después música? Después sí, música. Obviamente no somos un boliche. ¿No? Sí, tenés tandas entre 30 y 40 minutos. Y se puede pasar música hasta las 3 de la mañana. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. ¿Para qué época lo querés, Miguel? Noviembre. Noviembre. Primero hay que ver disponibilidad de fechas. Y después, bueno, el tema del hielo. Que eso me parece lo más difícil. ¿El tema del? Del hielo. Vamos a ver. Quiero, bueno, esto no te lo había claro. No te lo dije. A vos no te llamó Esteban, ¿no? Mi fest maker. No. Bueno, queríamos hacer un pequeño circulito. Sí. Te vas a caer de risa porque es un delirio. Pero bueno, es la idea de la fiesta. Es un circulito de un pisito de hielo. Y yo voy a estar vestido de... Carlos Portaluppi se va a disfrazar de Olaf. Es el muñeco de nieve de Frozen. Y yo voy a bailar, tipo, alrededor. Patinando, cantando... Let it go, let it go. No puedo esconderlo más. Y ahí se van a caer de risa. No, no, caer de risa. Va a estar muerta. Bien, hay que ver dónde ponen el hielo. En realidad eso es una placa que lleva, no es una placa tipo textónica. O sea, vamos a generar un movimiento orogénico hacia el salón. Bien. La idea no es llevarla, sino tratar de que una placa de hielo llegue por sí misma. Generando movimientos orogénicos en la... Provincia por provincia. Bien. Ok. ¿Algo más? Sí, la comida. Lo más importante para los gorditos. ¿Qué querés comer? A todo el mundo le gusta la comida. Ahí... Si querés que puedo armar la propuesta y inviértela por mail. ¿Te parece? Con los dos días de noviembre. Sí. Hay seis lufranos, ¿eh? Bien. De todos comen normal, solamente hay seis lufranos que solo comen arvejas. Bárbaro. En ese caso no podemos cumplir con... No, le llevo unas latas inca y que se arreglen. Perfecto. Una de última. Viste como el lufranismo. Bien. Entonces, ¿me querés dar tu dirección de mail? Y te invito la propuesta por mail. Migue. Sí. Granados. Bien. Arroba. Migue Granados. Bien. Arroba. Sí, arroba. Hotmail.com. ¿Vos escuchás radio? Sí. Porque yo tengo un programa en Radio Blue. Ajá. ¿Ubicás Radio Blue? No. Con Martín Gar... Mi nombre es Migue Granados, no sé si me conoces. Yo laburo en tele y en un par de lugares. Ajá. Un gordo medio venido a menos. Sí. Bien. Sí. El hijo. Sí, el hijo de Pablo y Pachu. Bien. Y nada. ¿De los dos? ¿Cómo? ¿De los dos? Sí, es como lo mismo. Pero yo lo que quería era más que nada tratar de convencerte que empieces a escuchar el programa de radio. En este momento estás en vivo. Perfecto. En Blue 100.7 y más que nada lo que queríamos era... Me gustó igual el término, el hijo. Me da como emperador. Sí, ¿no? Está bueno. Me da como a Simba. Sí, me acabás de cortar el almuerzo, ¿sabés? ¿Qué? Qué bueno que estoy saliendo en vivo en la radio. Pero, ¿te enojaste? No, para nada. ¿Cómo me voy a enojar? Pero, ¿y por qué? Me pareció muy bueno como lo dijiste todo. La dinámica del evento que querés hacer para noviembre. ¡Vamos! Ganamos Martín. Te paso con mi compañero Martín Garabal. Bien. Hola, ¿cómo te llamás? ¡El hijo! ¿Cómo te llamás vos? Hola. Josefina me llamó. ¿Josefina? Sí. Por ser tan receptiva, por ser tan capaz, por ser tan amable, por ser tan atenta, por ser tan educada, por ser tan elegante, tan distinguida, tan pragmática, tan buena, vendedora de lo tuyo, en este sencillo acto, en este sencillo acto, vas a poder promocionar como quieras, de la mejor manera que puedas hacer en el prime time de la radio. Tío, ¿tenés una red social ahora? ¿Tenés un Instagram del salón de eventos? ¿Del lugar? ¿Del lugar? ¿Cómo sé yo que esto es verdad? Pará, escúchame, tengo una idea. Yo te digo. Que sintonice. Mirá, ¿sintoniza la radio o si no? Pará, ¿tenés tu teléfono ahí? ¿Sintoniza Blue? Pará, escuchá, pará que vamos a hacer ahora. Pará, pará, ahí está. Blue 100.7. Tengo una idea mejor también. Pará, no, no, esta es buena. Blue 100.7. Blue 100.7. Primero que se escuche. Ok. Chequee que es verdad. ¿Entonces qué me estoy ganando? Ah, pará, pará que ahora falta la segunda parte. Escuchame. ¿Tenés tu... Sí, bueno, pero yo soy vendedor y tengo que negociar. Sí, 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 por supuesto. ¿Tenés tu celular ahí? El celular, sí. Bueno. ¿Tenés Instagram ahí abierto? Sí. Bueno, pará. Hola, José, estamos hablando con vos acá en Blue. Ahí subí una story. Entrá a mi Instagram. A ver. Miguegrana. Y poné en el teléfono lo que estás escuchando. Entrá a mi Instagram. Miguegrana es... Sí. Arroba Miguegrana. Y fíjate la última story. Y en las stories... Ahí está. Pero entré al Tuso. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Sí, pero estoy saliendo, me estoy escuchando la radio. Está bien. Perfecto, listo. ¿Algo más necesitas? Josefina está en vivo en la radio. No, nada más. Josefina está en la story de Miguegrana 2. Arroba Miguegrana. La cosa es que la idea de esto, ¿cuál es? Conquistarte para que de ahora en más no se escuches todos los días mientras comes de 13 a 16. Bárbaro, entonces lo vamos a hacer. ¿Nos vas a empezar a escuchar? De 13 a 16 horas. En Blue. ¿Lo vas a verificar? ¿Qué cosa? ¿Que nos escuchás? Sí. Te llamo el lunes. El lunes te llamamos. No, 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 tengo que trabajar, me van a matar. Decisí o no, atendé, decísí o no. Escúchame, ¿vos sos empleada o dueña del salón? Empleada. Empleada. ¿Y tus jefes son buena onda? Son súper buena onda. ¿Y están escuchando? Están escuchando. Chivimos el salón. Vamos a chiviar el salón. Ok, ¿y el salón es Olive? ¿Olive? Olive. ¿Olive? Sí, Palermo. ¿En Costa Rica y? 5, 7, 0, 9. A gran zona, ¿eh? Palermo, sí. ¿Querés festejar tu evento? Tu nena cumple 15. Bautismos, casamientos, empresariales. Los mejores eventos en Palermo. Un salón atendido de mejor manera imposible. Hablamos de Olive. ¿Costa Rica? ¿5, 5? 5, 7, 0, 9. Costa Rica, 5, 7, 0, 9. Josefina te atenderá y los dueños te brindarán atención garantizada, calidad, distinción y muchísimo más. Para comunicarse con Olive Eventos, tenés que llamar al... Josefina, ¿vos? ¿Cómo? ¿El teléfono? El teléfono es 4, 7, 7, 7. 21, 36. ¿Qué significa llamarte? 4, 7, 7, 7, 7, 21, 76. Es el que llamamos. Olive Eventos. El teléfono que llamamos, pero nosotros no buscamos el teléfono. Lo hizo la producción. ¿Querés hacer tu evento? Hacelo en Olive Eventos. ¿Jose? Sí. ¿Cuál es tu Instagram? El Instagram es Olive. No, el tuyo. Pero por ahí no quiere que esté en un Instagram público. No. ¿Lo tenés con candadito? Sí, lo tengo con candadito. ¿Cómo es? ¿Jose cuánto? No, pero por ahí no quiere. Yo quiero saberlo. Pero pará, pará, porque antes de todo esto, que yo no sabía, yo dije que me llamaba Josefina, pero me llamo Jorgelina. Ah, ¿sos mentirosa? Sí. ¡Qué raro! ¿Sos un bot 495X Turbo que vino a conquistar la Tierra? Porque ya que nos mentiste es tanto. ¿Por qué nos mentiste? Bueno, no sabía de dónde estabas llamándome. Estabas hablando de historia. Está bien. Hablé bien igual, Edi, lo que dije. Y dije que es raro. Bueno, ganamos. ¿Y qué pensaste durante todo el tiempo que Miguel te hablaba de este evento tan particular? Nada, no. No me llamó tanto la atención. A veces aparecen algunos. No tanto, pero aparecen algunos que piden cosas raras. ¿Es verdad que ahí se hizo el cumpleaños de 37 de Gustavo Conti? ¿El cumpleaños? No. Ah, me pasaron mal el dato. ¿Me decís cuál es tu Instagram que te quiero seguir yo? Ok. ¿El Instagram de Olive? El tuyo. El mío. Gordo Pajero. No, no es de Pajero. No, no. Quiero probar algo. ¿Cómo es? No, estaba haciendo una cosa. Es Jor. Jor. ¿Cómo va a ser Pajero? Jor. Fabre, con B corta. Fabre. Ah, acá te vi. Estás en un... La foto estás comiendo una mil hojas. No. Esta no soy yo. Jor Fabre, con B corta. Sí. Y estás con una señora en un cumpleaños comiendo una torta mil hojas. Ah, es verdad, sí. La foto de perfil. ¿Quién es ella, tu mamá? Sí. Qué pelo, ¿eh? Qué flequillo tiene tu mamá. Se animó, ¿eh? Preciosa. Tiene candadito. Bueno, listo. No la pueden seguir. Gracias, Jor. No la sigan. Bueno, muchas gracias. A partir de hoy, de lunes a viernes, de 13 a 16, últimos cartuchos en Blue 100.7, al principio la medicación te va a pegar raro, te va a doler la cabeza, no vas a entender, no cortes la medicación, a la semana empieza a funcionar perfecto, ¿ok? Dale. No te preocupes, yo te sigo por Instagram. Gracias, hermosura. Muchas gracias. Divina onda. Gracias, Genia. Un besote. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Otro oyente que conseguí hoy, acá, a mi celu. Mirá. A ver, espera. A ver. Pará. Qué buen momento, porque cómo va separado todo. Sí, sí, mirá. No te podés mudar de este edificio, sos un cago de la risa. El programa está buenísimo. Lo único que hago es reír. ¡Reír! ¡Reír! Listo, conseguimos que nuestra vecina también se sume. ¿Vos cuántos conseguiste hoy? ¿Hoy qué conseguí? ¿Qué conseguiste hoy? No conseguí nada. Además de comprar el ámbito financiero y querer matarte. No conseguí nada. Bueno, pero podemos chequear. Dale, Garabal. Pero podemos chequear si mi abuela está escuchando. Sí. Sí. ¿Victoria? Bien. ¿Cómo llamaba a mi abuela? Tuviste muy bien con el arengue de ayer y también con hoy decir que hagamos buena onda. Va por ahí, ¿eh? Va por ahí. Y sí. Pero el arengue no fue un arengue. Yo estoy contento de verdad. Obvio. No, pero no importa. Es privado nuestro. Pero me refiero a que cuando, viste, cuando un tipo va a la cancha en vez de ir al psicólogo y putea en vez de estar, en vez de descargar al psicólogo, putea en la cancha. Sí. A veces yo testigo digo, pero uso como vía de descarga. Sí. Y no es la idea. No. Te felicito, Martín. No, yo te felicito. Un éxito. Un oyente más. Un oyente más. Ya está, somos del moro, pa. Qué bien que me cayó. Estamos llamando a mi abuela a ver si está escuchando. ¿Vos hablar yo con otra voz? Esperá, no, no. Digo que... No, no. Por ahí no atiende. ¿Habrá salido? Mi abuela Nelly tiene 86. 87. Capaz se fue al baúle. Ah, ya se... ¿Usted se ha comunicado? No, 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 no. Uh, sí, es fanática de Palocos. Se fue a Palocos, ¿no? Sí, se fue a Palocos. Che, Luca, buen show. Ganamos, Nati. Buen show, chicos. Un oyente más. Felicitaciones. Felicitaciones. Esto es Crown in the Mind. No, 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 no. Esto es Michael Jackson. ¿Por? Porque... Es la opinión de él. Es mi opinión. Respetá la opinión. Respetá la opinión. Es la opinión de él. Últimos cartuchos. El archivo.